Si estás viendo este recurso, significa que acabas de observar el video de cómo se juega el Mastermind. También te pudiste dar cuenta que Mastermind hace honor a su eslogan, The Challenging Game of Logic and Deduction. Mastermind, como he comentado anteriormente, es un juguete, juego que tiene muchos años ya en el mercado y que su base es la resolución de problemas. Los niños y las niñas que lo juegan, de a poco empiezan a incrementar sus habilidades para el razonamiento inductivo-deductivo. Este es un gran aporte a la educación de las personas. Y tú, como diseñador industrial, con algo de conocimiento, empeño y, por supuesto, creatividad, puedes construir juegos así. Piensa, ¿qué objeto o juguete puedo crear que haga algo parecido al Mastermind? De nuevo te recuerdo, esta semana estamos analizando la relación entre el diseño industrial y la educación. Hacer que las personas, específicamente los niños, se apasionen del conocimiento es algo muy difícil. Pero el diseño industrial prueba, en objetos como el que estás viendo, el Mastermind, que hacer apasionante la educación es posible. Te invito a seguir viendo estos recursos y otros ejemplos más adelante. En este momento, puedes parar el video.